...por alguien, y no sabemos cómo nos va a devolver, amado de torcículo de humildad, Jesús lo hizo por nosotros. Y cuando va a estar triunfando en Jerusalén, en el lugar de elegir un carraje de rey, en el lugar de elegir una ostentación, busca un puzino, busca un masnito, jovencito. Y se sienta ahí, y entra a Jerusalén, y él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. ¿Quién de nosotros es capaz de despojarse para que el reino del Señor se muestre en nuestras vidas? Jesús lo hizo. Jesús entra triunfante en Jerusalén, y Jesús pone su vida por cada uno de nosotros. Que acto más grande de humildad en el Señor. Estando en la cruz. ¡Eh, je, je, si tú dices quién eres! Si tú dices que eres Dios, ¿por qué no te bajas de así? Y te salvas tú, y no salvas también a nosotros, y se burlaban y le insultaban. Sin embargo, Él, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En un acto de humildad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, y para condenar, y para señalar? Perdónale, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Ser humilde, Jesús lo fue, y lo es, y lo será, hasta que ven en gloria, a buscar a su iglesia. ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué Dios pide que cada uno de nosotros seamos humildes? Dejo esto, por favor, porque no estamos en el estado. ¿Por qué Dios nos pide que seamos humildes? ¿Por qué Dios le aconsejo de que seas humilde como lo fue Jesús? Primera razón, porque primero fue Él humilde, por las razones que te acabo de decir. Dios nunca nos va a pedir algo que primero Él nos haya hecho. Si Dios dice, ama a tu enemigo, es porque Dios primero nos amó a nosotros, siendo nosotros enemigos de Dios. Si el Señor dice que debemos ser humildes, es porque primero Él fue humilde en medio de nosotros. Porque cuando uno es humilde de espíritu delante del Señor, cuando uno es como aquel que estaba delante de la presencia del Señor y había uno farado muy vestido, muy bien vestido, con ropa resplandeciente, esplendorosa, que realmente a la legua se veía de que este tipo tenía una posición económica grande, opulenta, de que tenía poder, que tenía autoridad en sí mismo y estaba delante del trono de gracia del Señor y mirando a aquel que estaba tirado en tierra, rostro en tierra, gritando desde allá, oh Señor, no soy digno de levantar mi cabeza, no soy digno de levantar mi rostro delante de ti, porque soy hombre pecador, y estaba este hombre que lo miraba allá y le dice, Señor, gracias porque no me hiciste como este. Y el Señor dice, ¿quién cree que llegó primero justificado a su casa? El que estaba postrado rostro en tierra porque reconocía su condición o aquel que decía, yo soy. Es duro para nosotros dejar el yo soy para decirle al Señor, Señor, no soy digno de ti.